¿Qué tal amigos de Frecuencia Deportiva y de UCCG Televisión? El día de hoy tenemos una exclusiva con Fernando Gaibor, jugador de Independiente de Avellaneda, el número 10 y que todos lo conocieron en el cuadro eléctrico como uno de los emblemáticos. Fernando, agradecerte por tu tiempo y por atendernos. Muchas gracias por haberse tomado la molestia de venir hasta acá y poder compartir una entrevista con ustedes. Se viene un partido importante frente a Newell's. ¿Cuál es el momento actual que está viviendo Fernando Gaibor acá en Argentina? No, bien. Bueno, un momento de, entre comillas, adaptación, procesos que son normales que hay que pasarlos. Es un país nuevo, con culturas y costumbres diferentes. Y bueno, nosotros en lo personal, con mi familia, tratando de conocer más la ciudad, de nuevamente ponernos ahí a punto con el equipo también para poder llegar al nivel que estoy acostumbrado a estar. Y poco a poco las cosas, yo creo que con mucha prudencia, con mucho sacrificio, tratando de entregar todos los días al máximo para poder asumir la responsabilidad con la que llegué acá y poder hacer las cosas bien en el equipo. Este proceso de adaptación, de conocer la ciudad, de estar con tu familia acá, te llena en lo personal porque es lo importante para un futbolista, también para como ser humano. Esto de conocer la ciudad, te adaptas, ya te ubicas un poco mejor. ¿Cómo es este proceso? Porque Buenos Aires es enorme. Entonces, ¿cómo te estás ubicando y cómo llevas esto día a día? Yo no, cada día mucho mejor. Trato siempre de ir conociendo un poco más, de por los lugares donde me toca más seguido andar, pues tengo que ubicarme mejor y no he tenido problemas hasta ahora, gracias a Dios todas las cosas van saliendo. Esto, como te digo, no como uno desearía siempre, pero dentro de todo muy bien y creo que así es como debe ser, pues no, equilibradamente, poco a poco las cosas irán saliendo y bueno, todo irá acomodándose al final, ¿no? Estás acá con toda tu familia y también preguntarte, ahí acá en Argentina, qué es lo que te está gustando, el tipo de comida, porque eso es importante, porque muchos dicen, bueno, ya extrañas algo de Ecuador, ¿qué extrañas de Ecuador? Bueno, aparte, Melek. Sí, no, de Ecuador se extraña todo porque sin duda que el país de donde uno hizo casi toda mi vida, pues ahora me toca estar acá, es normal que extrañe, pero soy un profesional por encima de eso y tengo muy en claro lo que quiero para mi carrera, para mis sueños, mis metas y también en lo personal con mi familia. Sabemos que asumimos un reto muy grande, un reto que requiere de mucho esfuerzo, de mucha paciencia también y bueno, que eso va a costar tiempo para poder triunfar y llegar al éxito. Así que con mi familia lo tenemos muy en claro y por eso nos hacemos fuertes estando acá en otro país, en un país que por ahí no conocemos a mucha gente, que no conocemos a fondo sus costumbres. Entonces, poco a poco vamos a ir asumiendo todo eso y asimilando y como te digo, dependiendo de la voluntad que uno le ponga a las cosas, en mi caso le pongo el 100% y creo que eso va a ayudar a que las cosas mejoren rápido. Fernando, acá en Ecuador se manejó la información que tuviste un problema, el tema de discriminación, te lo pregunto a ti, ese tema como tú lo manejaste, ¿te afectó? ¿Fue verdad? ¿No fue verdad? Se manejó esa información y por eso te pregunto, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Y este tipo de cosas en lo personal te afectó? Bueno, te agradezco por la delicadeza que tienes al hacer esa pregunta, porque es una pregunta muy delicada, un tema que generalmente a mí no me gusta entrar en debate sobre eso, pero lo que te puedo decir es que es verdad, que lo que pasó sí es verdad, más de eso no voy a hablar porque sucede aquí en la Argentina, sucede en nuestro propio país también, en todos lados hay personas así, así que simplemente queda como una experiencia más, como una lección de vida en la que te hace más fuerte, en la que te toca el corazón y por ahí te hace reaccionar a veces si uno está pensando en otras cosas, eso que te pasa te mueve y te hace reaccionar para que te des cuenta que la vida es así, que la vida es así, te vas a encontrar con situaciones así, como también te encuentras con muchas personas que son muy amables, que también te brindan su cariño y eso también es muy rescatable. Ahora preguntarte en el tema ya de independiente, cuando entraste al estadio, ¿qué fue lo que sentiste? Obviamente el recibimiento, lo vimos en redes sociales y decíamos qué orgullo que un ecuatoriano lo reciban de esa manera, tener el 10, ser el principal del equipo, sabemos que es un proceso de adaptación, porque la prensa argentina le ha dicho, es un proceso de adaptación y hay que esperarlo porque el rendimiento es muy bueno, porque lo demostraste en MLX. ¿Qué fue lo que sentiste cuando viste tu nueva casa? ¿Qué fue lo que se te pasó por tu cabeza? No sé, mencionaste, aquí tengo que hacer historia, tengo que sacar en nombre lo personal y también a mi país. ¿Qué fue lo que se te pasó por la cabeza? Muchas cosas. El primer día que me tocó ir al estadio y ver la manera en la que el hincha apoya al equipo y exige también, me hizo recordar a Imelec, parecida a la hinchada de Imelec. Me recibieron muy bien, la verdad no tengo nada de qué quejarme, la hinchada en todo momento me ha estado apoyando, son conscientes y saben que esto toma tiempo y que a pesar de que tengo dos meses acá, voy para tres meses, ya he hecho buenos partidos y en varios partidos he cumplido, así que creo que eso a mí me llena y también me hace comprometer mucho más para cada vez dar más, para no conformarme y saber que nunca se cumple con lo que sea, que siempre hay que buscar dar más, un poquito más y por eso decidí yo venir acá a Argentina porque sé que esto me va a ayudar mucho a crecer como futbolista profesional y también como persona. Bueno, para Fernando Gaibor, esta pregunta, hasta el momento llevas tres meses, aproximadamente dos meses acá en Argentina, el trato de la prensa, ¿son hostiles, más hostiles acá en Argentina o en Ecuador? Toda tu carrera existen en el cuadro eléctrico, ¿cómo tú has notado? Porque por lo general en las calificaciones que ellos hacen de los partidos, si no me equivoco en un partido te pusieron una calificación de cuatro, ¿cómo tú tomas eso? O sea, ¿cómo dicen? ¿Allí en Ecuador son más macheteros o acá en Argentina son como que ya un poco más no debe estar? Mira, yo ahora que te digo que a veces las cosas que te pasan son por algo y si a mí me han pasado muchas cosas me ha servido para madurar, para crecer y para saber que a veces el callar te hace ganador, a veces el quedarse en silencio y dejar que muchas personas, en este caso cierta parte de la prensa haga este tipo de análisis erróneo, yo creo que pues bueno, son ellos y si ellos se sienten contentos haciendo eso, pues yo en esa parte no me meto, pero cuando ya veo que si es que llego a ver que ya es algo que ya es dedicado contra mí, pues siempre me gusta salir al frente y poner orden porque en ese partido específicamente que me pusieron en calificación cuatro, hicieron un análisis no futbolístico sino desde los sentimientos de ellos porque en ese partido las indicaciones que yo tuve, bueno primero que jugué de media punta, no jugué de armador y la indicación fue no dejarlo jugar a Guiñazú que era el jugador que más arma en ese equipo en talleres y durante todo el partido, mientras yo estuve en la cancha no pudo jugar, no pudo armar, no pudo hacer jugar a su equipo y sin embargo en la calificación nunca dijeron eso, nunca como te digo, no fue con fundamento, entonces yo he aprendido que así como hay personas buenas y malas también en todo aspecto, en este caso hablando de la prensa pues hay prensa que se dedica a eso, a dañar, a polemizar, como también hay prensa que es muy positiva, que suma, que siempre busca informar a las demás personas sobre buenos ejemplos de ciertas actividades, que se yo, etc. Entonces es así, hay que estar tranquilo, saber lo que uno vale, lo que uno es y confiar en uno porque si no, pues estaríamos mal, si yo no confío en mí, ¿cómo haríamos? Pero como te digo, o sea, he llegado al punto de mi vida en el que tengo muy claro cómo se maneja esto, como hay muchos intereses por medio y como te digo, así como hay prensa mala y dañina y prensa también muy positiva, que sabe analizar, que sabe emitir un comentario o una noticia. Vamos a hablar ahora del director técnico, ¿cómo es la relación con Holland y también con los compañeros? ¿Con quién has hecho más amistad? Quizás por ahí el que siempre te acompaña un poco más en molestar o decirte, sabes que te voy a llevar a conocerte al lado, ¿con quién te llevas mucho mejor acá en Independiente? No, bien, el técnico desde que llegué me ha hecho sentir como en casa, es como... Perdón que te interrumpa, pero recuerdo cuando para Fox le preguntó, le preguntaron sobre a Bevor y él en dos oportunidades le dijo, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero y yo lo quiero, eso para ti, ¿cómo te llegó? ¿Cómo te vas a sentir tú que quieres ir en tu rama, quieres apuntar para algún lado y justo el jefe de ese lado te pide y desea tenerte, pues uno se siente orgulloso, uno se siente con mucha motivación y esa fue una de las cosas que a mí me hizo tomar la decisión de venir para acá y luego mis compañeros bien, me han tratado muy bien, siempre han estado prestos por ayudarme, para... cuando no, bueno, cuando recién llegué, que no conocía, me llevaban al entrenamiento. Vamos ahora con el tema en un partido especial que nos lloró de mucho orgullo frente a Gremio, esa final, vivir acá en Avellaneda y luego allá en Brasil en definición de penales, cuando pateaste ese penal me imagino que la presión tuvo que haber sido tremenda, no sé si la de toda tu carrera o cuando jugabas en Ebelec, pero creo que todas juntas, no sé qué pasó por tu cabeza, pero toda la presión, al menos acá en Ecuador, cuando estábamos viendo el partido decimos que entre ese balón, que entre ese balón, qué pasaba por tu cabeza y bueno, lastimosamente Gremio salió victorioso en esa final. Pasaban por mi cabeza muchas cosas porque son momentos de decisiones que así como en ese momento entró la pelota, y bueno, en mi caso entró y pude convertir, pues también hubiera tocado la otra parte y quizá hubiera sido peor mi comienzo acá, pero de eso se trata, como te digo siempre y como lo digo siempre, si una persona que se pone retos muy altos, que para muchos quizá son imposibles y siempre trabajo para conseguirlo, y creo que en ese pensar mío y en ese actuar, creo que siempre me he llevado de mi lado más gente positiva que la gente que me critica o que no les caigo bien o que no les gusta mi juego, entonces te puedo decir que soy una persona muy bendecida, que siempre le agradezco a Dios porque las cosas que me ha tocado vivir pues son porque él me las ha permitido vivir y que hoy estoy acá es porque soñé con estar siempre acá, con llegar a lo más alto y bueno, no me importa lo que la persona que está en contra diga o así me tire para atrás, no me importa, siempre voy a luchar por mis sueños, siempre voy a trabajar y sacrificarme para conseguirlos y eso no lo voy a negociar nunca. También ahora, cambiando un poquito de tema, vamos con, en esta semana de Copa Libertadores acá en Buenos Aires, llegó Emelec, lastimosamente cayó frente a River Plate, quedó casi, quedó eliminado, te preguntaba antes de la entrevista que fue lo que sentiste cuando viste al equipo a tus ex compañeros, verlos en el Monumental y saber que era el partido clave tanto para River para poder clasificar y Emelec para seguir con vida. ¿Qué fue lo que sentiste en ese instante al ver a tu ex equipo y bueno, verlos y saludarlos ya cuando llegaron acá a Buenos Aires? No, primero sentí emoción porque hace poco tiempo que yo estaba allá todavía y bueno, volverlos a ver, no sé, me emocioné, me sentía muy bien de ver a mis compañeros, al cuerpo técnico, a los utileros, a las personas que se encargan de gerencia, de coordinación, todo eso, la verdad, me sentí muy bien, fui a saludarlos y eso me llenó bastante, me dio mucho, me dio mucho, ¿cómo te digo?, mucha felicidad de poderlos haber visto y luego los acompañé al estadio, el verlos ahí jugando pues me daban ganas también de estar ahí, pero hoy mi presente es independiente y bueno, simplemente los acompañé en ese momento, sé lo difícil que está pasando Emelec ahora, un proceso como varios que a mí me tocó pasar cuando yo estuve en Emelec también, viví momentos difíciles, muy difíciles, momentos tristes y simplemente decirle a la gente que tenga un poco de memoria, que no, como lo dijo el profe Arias, hoy por hoy la vida, o sea, como estamos viviendo da para que cualquier persona se tome atribuciones mediante una red social, mediante un celular y meterse en la vida del otro sin ningún problema, hacerte pedazos la vida en un ratito y viva la fiesta, yo creo que el hincha melexista pues no tiene que dejarse contagiar de eso porque eso es lo que nos ha llevado a nosotros salir siempre a lo más alto, salir de momentos difíciles y terminar siendo campeones, esa unión, ese apoyo de linchada y nosotros desde el campo de juego, así que que no se dejen contagiar, que sigan apoyando, que sabemos los jugadores que hay en Emelec y que siempre ha tenido el coraje para levantarse. Ahora, ¿cómo tú ves el juego de Emelec? Por lo general, y te lo voy a decir en esta entrevista, no voy a tocar el tema de Jorge Guagua, de qué opinas de eso porque es la vida de cada uno y se debe respetar muchísimo, se habla mucho del tema profesional y eso es lo que importa, ¿cómo tú notas el juego de Emelec? y también preguntarte lo que hizo el profe Arias en poner en consideración su cargo, muchos lo pueden tomar desde mi punto de vista que el profe Arias no se siente satisfecho, no se siente satisfecho con el rendimiento, pero ¿tú cómo notas? Porque tú lo conoces muy bien, hace unos meses nada más cuando en Manta quedaste campeón, todo este proceso de dos años del profe Arias, ¿cómo tú tomas que un director técnico ponga en consideración su cargo sabiendo que se están pasando por malos momentos? Bueno, porque creo que cuando una persona es honesta, una persona es leal, una persona le gusta siempre pues ganarse la vida o ganarse sus cosas sin hacerle daño a nadie, pues creo que llega un momento en el que llega la situación que hizo el profe, por eso creo que lo hizo, pero no es porque él quiera dejar botado el equipo o abandonarlo en este momento, es porque es lo que te digo, porque es una persona que no tiene malas intenciones con nadie, que no es una persona que él y su cuerpo técnico son unas personas que la verdad son muy transparentes y siempre se han manejado bien desde que llegaron, lastimosamente en el fútbol es así como te digo, te encuentras con momentos difíciles, con momentos muy lindos a veces y a veces por cosas extra futbolísticas pues se termina complicando a veces el trabajo, pero como te digo, nadie está en posición de juzgar a nadie, peor en el país, que se hace mofa, se hace fiesta cuando a un futbolista le pasa algo y yo creo que tenemos que respetar porque si, como tú dices, la vida personal de cada quien es vida personal, si no nos ponemos a averiguar, nosotros también en algún momento podemos averiguar la vida del uno, del otro, del que es abogado, del que es doctor, o del que no hace nada en la casa, está rascándose la barriga y tiene 30 años y los padres lo siguen manteniendo, entonces, y vamos y le sacamos a la luz también todo y le hacemos mofa, fiesta y vamos a ver cómo se van a sentir, entonces creo que se apunta demasiado al futbolista ecuatoriano, en ese sentido se le está buscando hasta si se le cae un pelo para hacer mofa y fiesta de eso y creo que no está bien, tenemos que respetarnos, sea lo que sea, que el error que cometa cualquiera, pues bueno, lo cometió y listo, es decisión de cada quien, no hay por qué llegar más allá, porque todos somos seres humanos y en cualquier momento vamos a cometer errores también, así que, en ese sentido me ha incomodado mucho de ver cómo en mi país somos campeones para apuntar al resto, pero no nos damos cuenta que para dentro también actuamos mal y nadie nos dice nada. Fernando, preguntarte, me gustó mucho cuando dijiste ver a los utileros, ver a la gente que está en la prensa, porque por lo general siempre tienes buenos recuerdos, ¿con quién te llevas muy bien? cuando lo viste también al equipo de los muchachos, ¿quién era con el que más molestabas? o el que, no sé, ejemplo, pasaban o le ponías el pie o le pegabas algo, no sé, no sé, te pregunto, lo veías y nuevamente la misma broma de siempre. No sé, o sea, no ha habido siempre como que un, bueno, yo en el equipo… Es con todos. En el equipo siempre andaba con Mejía más, con Mejía, Matamoros, así, siempre porque en el cuarto que concentramos estábamos cerca y siempre estábamos por ahí, pero ahí nos juntábamos mucho siempre, en lo general cuando te puedo decir que estábamos de buen ánimo nos reuníamos casi todo el equipo a conversar y nos molestábamos, nos poníamos apodos, qué sé yo, nos pegábamos. En realidad teníamos tanto tiempo de convivencia, muchos años jugando ahí que logramos hacer un grupo de trabajo muy bueno, que no te digo que no teníamos nuestras diferencias como cualquier persona, como cualquier grupo de trabajo, sí, es normal, pero como teníamos tantos años juntos dentro de las cosas negativas que podían haber como grupo de trabajo, siempre tratábamos de eso, dejarlo pasar rápido y siempre prevalecía lo bueno, lo positivo y creo que eso es algo muy lindo que me llevo de recuerdo y que ahora que los volví a ver pues se seguía manteniendo, o sea llegué y nos saludamos y nos tiramos bromas y nos reímos y todo y ya en cuestión de una tarde, entonces creo que eso son cosas que no se olvidan y que es la verdadera esencia de la vida, porque después lo material, eso va bien, el dinero así como llega también se puede ir y eso no significa nada en la vida de uno, entonces me sentí muy contento la verdad de volver a ver a mis compañeros y deseo de todo corazón que este proceso difícil que están pasando pues ya se termine lo más pronto posible. Y hablar también que estamos hablando de quién se lleva bien, de quién se hacía las bromas, esta pregunta tiene que ir, quién es el que siempre está enojado, el que tiene siempre, como dicen, la cara de palo que no quiere dar, no sé por qué me da la impresión a mí en lo personal que es Esteban Andrés, no sé por qué me da la impresión de que no quiere hacer bromas, como que muy serio, como que es el más centrado, no sé, por eso te pregunto, quién tú crees, o sea, es el que siempre está, no, eso no, no me gusta, no me hagas esa broma, que quién era en ML cuando los viste, cuando llegaron acá. No, Dred se hace nomás, se hace al serio, pero no, sí, él o Lastra, los dos, son los que son más, se enojan por todo ahí, pero cuando es de molestar, ahí se terminan riendo y ya también molestan ellos, así que en ese sentido, si tú me hiciste la pregunta, pues es Dred o Lastra, uno de los dos. Para ir finalizando con todo el equipo acá de Frecuencia Deportiva en exclusiva con Fernando Gaibor, vamos con las preguntas, una sola y respondiendo sobre la marcha. Para Fernando Gaibor, Emelec. Emelec, mi pasión. Familia. Familia, mi amor, mi vida. Independiente. Mi nuevo amor. Clásico o el astillero. Mejor partido. Extrañas jugar Clásico o el astillero. Sí. El rival de siempre, Barcelona. Sí, un gran rival. En cuanto la fecha, que él nunca se va a olvidar. Eso ya quedó tatuado. No vamos a cortar esto, no vamos a cortar esto. Comida favorita que extraña de Ecuador. Comida favorita de Ecuador. El seco de gallina. ¿Extrañas el seco de gallina? Patacón. No mucho, pero... Sí, sí me gusta el patacón, pero no mucho. Más el seco de gallina. Acá en Argentina, ¿qué te gusta comer? Bueno, acá no se puede abrirse de la dieta, pero... Sí, siempre como pollo, pescado, carne. El rival más complicado que has dicho, wow. Qué rival tan fuerte y que me dio gusto enfrentarlo. ¿En dónde? Ecuador. En Ecuador. Bueno, creo que siempre ha sido el rival de siempre, Barcelona. ¿Qué jugador? De Barcelona, Oyola. Y bueno, para finalizar, ¿qué mensaje le das a... Primero, toda la hinchada eléctrica por este mal momento y también a toda la gente del ECOR con este proceso acá en Independiente? Desde ya te agradecemos por tu tiempo, sabemos que estás concentrado, tienes un partido importante, te deseamos éxitos totales y obviamente esperemos que si esta mala racha cambia, venir acá en algún momento nuevamente y decirte, bueno, se cambió esa racha y el equipo está nuevamente en alza. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, deseándoles muchos éxitos también, que sigan así, que sigan siempre lo que dije, pues no, sumando una manera que ayude a la parte social en Ecuador y que estas cosas pues sean siempre bien vistas porque esto es lo que se debe en Ecuador. Y bueno, pues no, que se informe más, que la gente le llegue todo esto sin atacar a nadie, sin hacerle daño a nadie, compartiendo y que las personas también se den cuenta de que en mi caso pues un futbolista no está pues lejos de la realidad, sino que también vivió momentos difíciles o los vive también. Pasa por momentos complicados donde también afecta mucho a la parte humana y creo que eso, compartir desde un punto más cercano mi experiencia, mis vivencias y que bueno, que a alguien pues en algún momento le sirva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!